Bueno mis amores, muy buenas tardes. El día de hoy realizaremos piña colada de una manera súper sencilla y fácil de realizar, mis amores. Lo primero que vamos a hacer es cortar de esta manera. Esto lo ponemos acá. Si ustedes tienen esa cosa que pueden absorber y sacar, bienvenidos. Pero como yo no tengo, yo la voy a sacar de esta manera. Mis amores, ya los cortamos, esta cosa que va así en el medio. Esto no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es esta carnecita aquí y la vamos a dejar a la nevera por unos 20 minutos. Bueno mis amores, ya habiendo pasado los 15 a 20 minutos, ustedes proceden a echar su piña en al cuadro. Luego de esto vamos a necesitar un cuarto de leche de coco, leche de coco. Una taza de crema de coco. Una taza de ron blanco. Ron blanco mis amores, ron blanco. Y vamos a necesitar 3 tazas de hielo. Y por último mis amores, le vamos a echar un limón. Y vamos a licuar. Lo ponemos en potencia a 2 mis amores. 3. ¡Qué bonito es este! Y miren mis amores, qué bonito el color, está delicioso esto. Huele tan rico. Y bueno, vamos a ponerlo ya en nuestra piña. Miren cómo se ve súper delicioso. Y bueno, mis amores, ya lo adornan como ustedes deseen. De esta manera. Y bueno mis amores, nuestra piña colada en nuestra misma piña está súper delicioso. Si ustedes tienen un sorbete, obviamente le pueden poner y bueno. Como yo no tengo, me olvidé de comprarlo, sinceramente. Aunque ya no se venden. Está delicioso mis amores, sabe como un coctel. Ay, como tú lo quieras llamar, obviamente. El día de hoy me voy a traer Kim Kardashian tomándome una piña colada en mi misma piña. ¡Qué delicia! Mi amor, esto está buenísimo. No pensé que fuera tan bueno. O sea, yo lo había probado anteriormente, pero nunca lo había preparado. No pensé que la preparación fuera tan fácil. Y es súper fácil. Así que mis amores, si ustedes son amantes de estas cosas, ya saben cómo prepararlo de una manera tan sencilla como lo hice yo. Y por con este calor que está haciendo. Venga, miren eso. Y miren mis niños, acá el amante está haciendo un fuerte solazo. Digno de tomarse una piña colada. Gracias por ver el video.